Nunca jamás pensé llegar a quererte tanto Nunca jamás pensé llegar a quererte así Nunca jamás pensé derramar mi llanto Por un amor que habría de pagarme así Sé que te vas, te vas Porque tú ya no me quieres Piénsalo bien Porque me matarás Mírame, miénteme, pégame, mátame si quieres Pero no me dejes, no me dejes Nunca jamás Dicen que la distancia es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré siendo el cautivo De los caprichos de tu corazón Supiste esclarecer mis pensamientos Me diste la verdad que yo soñé Abrientaste de mí los sufrimientos En la primera noche que te amé Hoy mi playa se viste de amargura Porque tu barca tiene que partir A cruzar otros mares de locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol Cuando la luz del sol se esté apagando Y te sientas Casada de bajar Piensa que yo por ti estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar 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 Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más Nos queda esta noche Para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda Mi irremediable dolor Reloj Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Ya 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 de decirle, que yo sin ella, de pena muero, ya no quiso escucharme, y si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya no te quiero, yo sentí que mi vida, se perdía en un abismo, profundo y negro, como mi suerte, y ella quiso quedarse, cuando vio mi tristeza, pero ya estaba escrito, que aquella noche, perdiera, su amor. Prendeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente, haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor, declárate inocente. Has hablado tu orgullo, y tus encantos, yo te voy a querer, de todos modos, porque soy superior con mi cariño, al amor que te traigan, entre todos. Si vas, si vas, atrás del mar, atrás del mar, ahí te sigo. Si vas, si vas, a un cielo azul, a un cielo azul, y hoy contigo. Prendeme fuego si quieres que te olvide, méteme tres balazos en la frente, haz con mi corazón lo que tú quieras, y después por amor, Si nos dejan, nos vamos a querer, toda la vida. Todavía, si nos dejan, nos vamos a vivir, a un mundo nuevo. Yo creo que podemos ver, el nuevo amanecer, de un nuevo día. Todavía, yo pienso que tú y yo, podemos ser felices, todavía. Si nos dejan, buscamos un rincón, cerca del cielo. Si nos dejan, buscamos un rincón, y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos. Si nos dejan, si nos dejan, te llevo de las manos corazón, y ahí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Si nos dejan, si nos dejan, te voy a dedicar otra canción, a ver si me devuelves tu cariño. Yo vengo de rezar una oración, a ver si se compone mi destino, acuérdate que siempre te adoré. No dejes que me pierda en mi pobreza, y a todo lo que tuve se me fue. Si tú también te vas, me lleva la tristeza. No dejes que me muera por tu amor, si tienes corazón, enséñalo y regresa. Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 la bonita blanca, mientras mi alma llora. Canta, 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 que tu dicha es tanta, que hasta Dios te adora. Canta, 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 la bonita blanca, mientras mi alma llora. El Zielón 2018 No dejes a las archivas escena, ya es tanta, que estés con la territorio. ¡El Rey! Querida, cada momento de mi vida, yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Oh ven, querida, no me has sanado bien la herida, te extraño y lloro todavía Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Oh ven ya, querida, piensa en mí solo un momento y ve Date cuenta de que el tiempo es cruel y lo he pasado yo sin ti Oh ven ya, oh querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh ven a mí que estoy sufriendo, ven a mí que estoy muriendo En esta soledad, en esta soledad, que no me sienta nada bien Oh ven, querida, querida, por lo que quieras tú más Ven, vas con pasión de mi tú ten Mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien Querida, querida, querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Eh, 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 eh Querida Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Dime cuándo tú, dime cuándo tú, dime cuándo tú vas a volver Volver No te puedo ni te quiero olvidar Querida Hey, tú 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 Querida Querida Hey, tú Querida Hey, tú Querida Querida Hey, tú 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 Y así se escuche mi carisco, sí señor Puro campero, puro corazón campero, sí señor Y tócale bonito mi Fer, venga Que poco le importa el sol que el indio no tenga pecho Que poco te importa a ti todo este mal que me has hecho El agua ignora la sed, el sol no sabe que alumbra Tú no tienes corazón porque has dejado penumbra Donde yo sembré el amor, donde yo sembré el amor Ahora Richard, que salga el que salga esta trompeta La espiga que maduro le dijo a la espiga verde Que en tierra ajena se enviró, hasta la semilla pierde Si te vas a enamorar, la propiedad investiga Que el amor debes envirar, como aconseja la espiga Y tendrá que florecer, como florece mi amor ¡Ay, caray, caray! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! ¡Qué bonita es mi tierra, qué bonita, qué linda es! Hizo Dios un sarape bordado con sol Y del cielo un sombrero de charro moldeó Luego formó las escuelas con luna y estrellas Y así a mi tierra vistió ¡Ay, caray! ¡Ay, caray, caray! ¡Qué bonita es mi tierra! ¡Qué bonita! ¡Ay, caray! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita es mi tierra! 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 La tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido todavía Y esto es para ti mamacita Cuando yo quiera Cuando yo quieras devolver No serás tú quien lo decida Cuando la gana a mí me dé Tú volverás cuando yo diga Porque aunque trates de olvidar Nunca podrás porque Tu vida la tengo toda en mi poder Y si no has vuelto es porque Yo no he querido Yo no he querido todavía Acuérdate de Acapulco De aquellas noches María bonita María del alma Acuérdate que en la playa Con tus manitas Las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete Navía al garete Venía en las olas Lo columpiaba Y mientras yo te miraba Lo digo con sentimiento Mi pensamiento Me traicionaba Te dije muchas palabras De esas bonitas Aunque se arrullan los corazones Pidiendo Pidiendo que me quisieras Que convirtieras En realidades mis ilusiones La luna que nos miraba Y hace ratito Se hizo un poquito Desentendida Y cuando la vi escondida Me arrodille pa' besarte Y así entregarte Toda mi vida Amores habrás tenido Muchos amores María bonita María del alma Pero ninguno Ninguno tan bueno Ni tan honrado Como el que hiciste Que en mí brotara Lo traigo Lleno de flores Para dejarlo Como una ofrenda Bajo tus plantas Recibe lo emocionada Y júrame Que no mientes Porque te sientes Idolatrada Porque al mirarme en tus ojos Sueños tan bellos Me forjaría Me forjaría Mira Mira Mírame a mí Nada más Después de besar tus labios Vivir sin ellos Ya no podría Besar 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 Besarme a mí Nada más Porque un beso Como el que me diste Nunca me habían dado Y el sentirme estrechado en tus brazos, nunca lo soñé Una noche de luna en la playa, nunca había pasado Despertándome cantos de amores al amanecer Como esperan las rosas, sedientas al rojillo Con esas mismas ansias, te espero yo aquí, solo aquí Porque amor, como el tuyo y el mío, no existe en la vida Y en el mundo ya no quedan seres que quieran así Así, así, siempre te amaré Cuando vuelva a tu lado, no me niegues tus besos Que el amor que te he dado, no podrás olvidar No me preguntes nada, que nada he de explicarte Que el beso que negaste, ya no lo podrás dar Cuando vuelva a tu lado, si estés solo contigo Las cosas que te digan, no repitas jamás Por compasión, une tu labio al mío Y estrechame en tus brazos Y cuenta los latidos De nuestro corazón Muñequita linda Muñequita linda De cabellos de oro De dientes de perla De dientes de perla Labios de rubí Dime si me quieres Como yo te adoro Si de mí te acuerdas Como yo de ti A veces escucho Un eco divino Que muerto en la brisa Parece decir Si te quiero mucho 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 Pero mucho Tanto como entonces Siempre hasta el morir A veces O gerne Un eco C startup Que me va a ser Cuero Deiciones Peña 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 Yo me canso de llorar Y no amanecer Ya no sé si maldecirte O por ti rezar Tengo miedo de buscarte Y de encontrarte Donde me aseguran Mis amigos Que te vas Hay momentos en que quisiera Mejor rajarme Y arrolarme Y a los clavos De mi penar Pero mis ojos Se mueren sin mirar Tus ojos Y mi cariño Con la aurora Se viene a buscar Ya agarraste Por tu cuenta Los parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿De dónde andarás? Ya no juegues Ya no juegues Con mi honra Paloma negra A renderar Si tus caricias Deben ser días De nadie más Paloma negra Y aunque te amo Aunque te amo Con locura Ya no vuelvas Paloma negra Eres la reja De un penar Quiero ser libre Vivir mi vida Con quien yo quiera Dios, dame fuerzas Que estoy muriendo Por irla a buscar Te agarraste Por tu cuenta Las parrandas Profesor Cap suggest Pirro Sen Devam Jesús xximo поступ Pos Form Carillo De mil colores niña Los raygochifladores Chiflan Cantan La canción de los amores ¡Puretito Veracruz! 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 ¡Gracias por ver! 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 Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso piensas regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Tragos de amargo licor Que no me hacen olvidar Y me siento como un cobarde Que hasta me pongo a llorar ¡Gracias por ver! Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Por si acaso piensas regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Tragos de amargo licor Yo he sido así Yo he sido así Yo he sido así Te lo diré sinceramente Me vi la inmensidad Sin conocer jamás fronteras Juzgué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Corté solo la flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté, no sé si más que otro cualquiera Si bien todo esto fue a mi manera Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré también amé Puedo seguir hasta el final A mi manera Quizá también dudé Cuando yo más me divertía Quizá desperdicie aquello que no comprendía Hoy sé que firme fui Que afronté ser como era Y así logré vivir Ir a mi manera Porque saberás Que un hombre al fin Conocerás por su vivir No hay más que hablar Ni qué decir Ni recordar Ni qué fingir Puedo seguir Hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera Quisiera yo saber quién hace el vino Pa' hacer lo que se tome todo el que haga ¿Por qué? Por eso vivo como vivo Pa' ver si ya sin vino La olvido y me la paga Recuerdo aquella noche inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo, no me tardo Y todavía la espero, bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las coñes las pasó ayer cerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien lavada Por eso le suplico al que hace el vino Que van de una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un desconocido Soy un montón de penas Las coñes las pasó ayer cerrado Mirando aquel retrato rodeado de botellas Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien lavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Yo me canso de llorar Ya no sé si maldecirte o por ti rezar Tengo miedo de buscarte y de encontrarte Donde me aseguran mis amigos Que te vas Hay momentos en que quisiera Mejor rajarme Y arrancarme Y arrancarme Y a los clavos De mi penar Pero mis ojos Se mueren sin mirar Tus ojos Y mi cariño Y mi cariño Con la aurora Te viene a buscar Yo agarraste Por tu puerta Los parrandas Paloma negra Paloma negra Paloma negra Paloma negra ¿Dónde, dónde, dónde andas? Y yo no juegues Con mi honra Si tus caricias deben ser días de nadie más Aunque te amo, con locura, ya no vuelvas Paloma negra, eres la reja de un penal Quiero ser libre, vivir mi vida, con quien yo quiera Dios, dame fuerzas, que estoy muriendo por irla a buscar Y agarraste por tu cuenta las parrandas